Hey, diva no, el erudito Hey, 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 diva no Busco una mujer que me haga delirar Cuando mueve su cuerpo Y con su mirada me haga suspirar Y su talento me deje de poder verla Bailando sola Que provoque el alma a toda mi vida Si ella me toca Busco una bella mujer que me haga sentir La pasión y el deseo de principio a fin Que baile solo para mi Y que cumpla con mis deseos Como yo puedo encontrarte a mi Como puedo estar contigo I love you, I need you Cualquier como tú necesito Busco una mujer que logre cautivarme Con su cuerpo Que me llene de esta cura y haga que me brinda A sus deseos Que tenga química conmigo Y baile solo para mi Alguien que yo de ella me pueda enamorar Hey, 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 hey Busco una bella mujer que me haga sentir La pasión y el deseo de principio a fin Que baile solo para mi Y que cumpla con mis deseos Como yo puedo encontrarte a mi Como puedo estar contigo I love you, I need you Alguien que como tú necesito Estoy buscando a buen querer Que se haga dueña de mi ser Que de mi voluntad Que ella tenga poder Y que me enamore Me bailando Ella me encienda Y me vaya el sudor Que con ella bailando Yo conozco el amor Baby Busco una bella mujer que me haga sentir La pasión y el deseo de principio a fin Que baile solo para mi Y que cumpla con mis deseos Como yo puedo encontrarte a ti Como puedo estar contigo I love you, I need you Alguien como tú necesito Ven a mi, ven a mi mujer Ven a mi que te quiero ver Ven a mi, ven a mi mujer Y no te demores Busco una bella mujer que me haga sentir La pasión y el deseo de principio a fin Que baile solo para mi Y que cumpla con mis deseos Como yo puedo encontrarte a ti Como puedo estar contigo I love you, I need you Alguien como tú necesito